Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 20 de octubre se ha disputado el Gran Premio Estados Unidos de la actual temporada 2024 Fórmula 1 y bueno, como sabemos se ha disputado donde ha sido desde siempre de su regreso en 2002 en el Circuit de las Américas en Austin, Texas y bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el piloto Monegasco de Scudria, Ferrari y Chas Leclerc haciendo así un doblete para el conjunto domiciliario de Maranello con el español Carlos C. Jr. en segundo lugar y el tercer lugar fue finalmente para Max Verstappen, el actual tricampeo mundial que logró escalar de la cuarta a la tercera plaza debido a una sanción impuesta a Lando Norris que lo hizo caer al cuarto lugar y bueno como dato también les podría decir que Chas Leclerc no obtenía una victoria precisamente desde el Gran Premio de Italia en Monza bueno, esta es su tercera victoria en lo que va de la temporada y la cuarta de lo que va de la temporada para Scudria Ferrari porque recordemos que el conjunto domiciliario de Maranello ganó en Australia con Carlos C. Jr. y con Chas Leclerc ya ganó en Mónaco, Italia y ahora Estados Unidos y bueno, también por otra parte sumaron puntos sumaron puntos por primera, bueno, sumó puntos por segunda vez el argentino Franco Colapinto que llegó al décimo lugar y el noveno lugar también en los puntos lo obtuvo el neozelandés Liam Lusson precisamente, bueno, el único abandono que hubo fue el del británico septuple campeón mundial del equipo Mercedes-Benz Lewis Hamilton y bueno, y así ha sido precisamente este Gran Premio de Estados Unidos y bueno, y la próxima competencia será el próximo fin de semana el próximo domingo 27 de octubre en el Gran Premio de México precisamente en el Autódromo Hermano Rodríguez y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video adiós, camifuera, chao